Es Volver, el título de la exposición del artista cienfueguero Ángel Fernández, que funciona como tesis de licenciatura de la Universidad de las Artes. En su terruño perlasureño fue inaugurada por ser este su hogar. El nombre de la exposición lo dice, esto es volver a mis orígenes, a mi infancia, a mis primeros años de vida, rodeado de familiares que ya no están. Y bueno, todos somos cienfuegueros, la exposición tenía que hacerse aquí. Hay piezas que el público puede interactuar con ellos y sentirse un poco como yo me siento cuando me enfrento a mis recuerdos. La Expo muestra a un artista diferente que juega con lo interactivo y sale de su ya acostumbrada obra de dibujos y caricaturas. Seis piezas donde se aprecia la tridimensionalidad y el intercambio con los públicos. Para esta muestra yo quise desdoblarme un poco de lo anterior. Yo llevo muchos años que todo lo resuelvo mediante el dibujo, la pintura. Son materiales que me quedan muy cómodos, que llevo años haciéndolos. Entonces uno siempre tiene deseos de cambiar, un poco de ambiciones, hacer proyectos diferentes. Es una exposición un poco más lúdica donde la gente puede participar. Hay video, hay libro arte, hay lienzo, hay piezas objetuales en la pared, piezas sonoras. Quedo contento con esta nueva propuesta. En el futuro quizás ya no vuelvan a ver al Andes de siempre, sino un Andes que puede empezar a transitar por este otro tipo de soluciones visuales. La música es el hilo conductor de la muestra que se encuentra en la galería Mateo Torrientes de la UNIAC en Cienfuegos. Un viaje para volver sobre los recuerdos y anhelos de Andes. Alien Armas Enríquez, Notisur.